Entonces, aquí son los vectores. Con estos valores, aquí ven, raíces cuadradas. Vemos que son el mismo vector realmente, entonces vamos a ver cómo sería. Entonces el vector 1, vector 2, van a formar esta matriz. Este es el ejemplo 12. Entonces el vector 1 es igual a 1 sobre raíz de 2. Así copiamos los datos. Y ahí está. El segundo dato es igual, el dominio. Entonces, aquí raíz de 2, raíz de 2, raíz de 2. Entonces todo lo puedo copiar. Las pongo control C, control D, control D, control D. Como hay decimales, abrimos un poquito y todo, ya que está la matriz. Entonces aquí podemos ver también que hay dependencia lineal. Si lo ven, entonces el determinante debe ser 0. Si multiplicamos estos dos, menos estos dos, nos va a dar 0. Porque un renglón es igual al otro, una columna es igual a otra. Entonces hay dependencia lineal. Puede decir que hay dependencia lineal o que son linealmente dependientes. Es lo mismo. O son linealmente dependientes. Es lo mismo decir dependencia lineal o son linealmente dependientes. Quiere decir que uno se puede escribir como el otro, multiplicado por una constante. En este caso son iguales. Entonces si los graficamos aquí, bueno, ya está el círculo y el origen. Entonces voy a ponerlos aquí. Entonces sería un vector es de raíz de 70, 71 y raíz de 70, 71. Entonces serían más o menos por... Ahí está uno y ahí está el otro. Sí son unitarios, pero son el mismo. Entonces el ángulo entre ellos es de 0, como les decía hace rato. Entonces como son el mismo, el ángulo entre ellos es 0. Entonces por eso son linealmente dependientes o, como les decía hace rato, son colineales. Entonces el ángulo entre ellos es 0 grados. También lo pueden ver gráficamente el ángulo, porque es el mismo, entre ellos es 0 grados. Entonces el espacio que van a generar es una recta también. Va a ser esta recta. Y esta recta se le conoce, como les decía, el hispano. Es el span de B1, B2. ¿Y qué dimensión tiene esta recta? Uno. Y ese sería el rango de la matriz. Entonces este sería la dimensión. La dimensión del span es uno. Entonces esto es el rango de la matriz M. Y lo pueden verificar igual con Gauss-Jorden. Y acuérdense que eso se representa por Rho. Entonces sería Rho Rho igual a 1. Este es el rango de la matriz. Entonces lo pasamos por acá. Pero ya sabemos que el rango de esta matriz. Rango de esta matriz es 1. ¿Por qué? Porque la dimensión del span de B1, B2 es igual a 1. ¿Y cuál es el span? Es la ecuación de esta recta. ¿Cómo sacamos la ecuación de la recta? Necesito la pendiente. Entonces la pendiente, ¿cómo la podemos sacar? Con el ángulo de la recta. Deben ser 45. Bueno, ahí lo puse un poquito. Déjenme mover un tantito porque son 45 grados. Exactamente. Bueno, más o menos son 45 grados. La pendiente que debe ser 1. Y el punto por donde pasa. ¿Sí? Con eso podemos sacar la ecuación de la recta. Entonces, la ecuación del span se obtiene con la pendiente y un punto. ¿Sí? Con la ecuación de la recta. Así como se hacía, la pendiente es igual a 1. ¿Sí? Que es la tangente de 45 grados. Y el punto por donde pasa, pues, es 0.7071, 0.7071. ¿Sí? Entonces, el punto que le estamos dando aquí sería C. Es 0.7071, 0.7071. Y con el C sacamos la ecuación de la recta. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, con eso sacamos la ecuación del span. Y que sería. Bien. Menos Y1. Que sería 0.7071. Menos la pendiente. Perdón, igual a la pendiente que es 1. Entonces, está igual a X menos 0.7071. Y esa es la ecuación del span. Entonces, aquí el punto. Entonces, está igual a 0.7071 se elimina. Y nos queda. Y menos X igual a 0. O X menos 0. ¿Sí? Entonces, el span. Sería igual a Y menos X igual a 0. Y esto es la ecuación de un espacio. Este es un espacio vectorial. Y es esta recta. ¿Sí? Que es lo mismo que habíamos sacado igual a hace rato. Y menos X igual a 0. ¿Sí? Es esta ecuación. Ahí se pone ecuación 1. ¿Sí? Ahora el kernel. Pues sería la que es perpendicular a esta recta. En este caso sería. Otra vez. X más Y. Igual a 0. ¿Sí? Y ese es el kernel. ¿Sí? Entonces, el kernel lo sacaríamos con la solución de este sistema homogéneo. Entonces, para obtener el kernel. Se obtiene. Bueno. Se usa una ecuación homogénea. Entonces, de este sistema otra vez lo usamos. Pero acuérdense que ponemos aquí 0 y 0. Y cualquiera de las dos que son las mismas. Las usamos. Para resolverlas. Este es el X de el independiente que siempre es 0. Esta es la ecuación 1. La ecuación 2. Usamos cualquiera de las dos. Entonces, la primera nos dice que es 0.7071X más 0.7071Y. Igual a 0. ¿Sí? Si divido todo entre puntos 0.7071, nos queda X más Y igual a 0. ¿Sí? Que es lo que acabo de poner aquí como kernel. Y esto es el kernel. ¿Sí? El kernel de la matriz. Entonces, ¿qué dimensión tiene esto? También es 1. Entonces, el kernel de M. es igual a X más Y. Igual a... Se pone así toda la ecuación. ¿Sí? Y luego la dimensión del kernel. Y N. Como es una recta. Es igual a 1. Y a esto se le conoce como la nulidad de la matriz. Es 1. ¿Sí? Que se representa por... Nul. ¿Sí? Entonces, ya habíamos visto arriba que Rho... que era el rango. Y la nulidad da 1. Entonces, Rho... Le ponemos Rho... Más Nul. Es igual a... Nul. Es igual a 2. ¿Sí? Porque estamos trabajando en el plano R2. Y aquí está todo. ¿Sí? El determinante 0. El kernel. Bueno, aquí no puse la recta. Pero está ahí la recta ya calculada. Aquí está hecho con Gauss-Joran. Como ven que se elimina el segundo rellón. Por eso el rango es 1. ¿Sí? Aquí está el kernel. La ecuación del kernel. Aquí está demostrado que cualquier punto de esa recta... Da 0. La dimensión del kernel. Que es la nulidad. ¿Sí? Y este... Este ejemplo es 13. Ya lo hizo ayer con el otro kernel. ¿Sí? Entonces, eso sería todo por hoy. Y...